Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, soy Ibleme y hoy vais a ver el vlog sobre mi último viaje a Madrid que vais a ver entre otras cosas como es el museo un poquito así por encima de Juego de Tronos y también veréis a Jean Germain, así de pasada, así que... El Wanda Metropolitano Bueno, así que, sentaros, preparamos algo para tomar, porque vamos a comenzar Si no tenemos nada para contar, no es un vlog, mío Bueno, pues estamos ya en el AVE Hemos subido por esta, que se nos ha hecho tarde Como no lo sé, tenemos tiempo de sobra nosotras Pero se nos ha hecho tarde, la primera vez que nos pasa, hemos venido corriendo Y hemos llegado a Grisov, justita, nos hemos metido en el 6, en el vagón 6 y nos pertenecía, nos pertenecía realmente el 3 Pero bueno, estamos aquí, y ya vamos de camino a Madrid Lo importante que estamos sentados Ya estamos, ya estamos Son las 9 menos 20 y llegábamos a las 11 y cuarto o así, y 10 Un ratito de camino Pero bueno, ah, y en la tele están haciendo a la DIMO Lo que pasa es que no me voy a poner a verlo, pero están haciendo a la DIMO Bueno chicos, pues ya hemos llegado a la estación y ya vamos de camino a salir de la estación A metro Claro Al metro y ya nos vamos a alojar, a dejar la maleta Y al museo Bueno, pues ya estamos encallados, ya hemos cogido la habitación y mirad lo que tengo detrás Uno de los 3 dragones de Daenerys David, ¿asíste? Sí Me hace poco caso Ahora ya vamos a coger los dichosos metros para ir al museo Tiene que ser una pasada, estoy muy emocionada Ya hemos llegado a la estación después de 3 Tres, tres, tres trenes Son trenes No hacen chuchu, hacen traca, 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 porque la matraca hace traca, 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 traca Pero bueno Ahora vamos ya a salir afuera Y a buscar el sitio donde es exactamente la feria Porque no lo tenemos claro Cuál es Así que, por favor, que no hayan escaleras Por favor, por favor Entonces, bueno, vamos a buscar sitio a ver si podemos entrar a la zona ¿O qué? ¿O qué hacemos con nuestra vida? Hemos entrado ya Y... Estábamos separadas Tenía supuestamente a una y media Pero nos han dejado entrar Han preguntado a segurata ¿Tienen a una y media? Ah, pues déjales pasar Y no hemos pasado Y tenemos que llevar Las mochilas delante Y ya estamos cerquita Nos hemos ahorrado bastante cola Porque con Harry Potter sí que había mucha más cola Y dirás Yo con mi... Tobi Como tú te doy ¡Gracias! 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 La finalita se quita. Esto es al miedo, ¿eh? Estoy abajo. Cierra los ojos. Yo le doy a la fotografía. A ver, ponte. Cierra los ojos. Me sigue haciendo siempre las suyas, que no ha grabado como te veía. Pero bueno, yo sí lo grabo como de voz y estar. Acércate. Luego me dices a mí, ¿sabes? Dale finalizar. A ver dónde sales. A ver, no, 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 no le des. Te enfoca, ¿dónde es? En todo el medio, como los jueves. En la tercera fila, allí. Vamos a ver... Allí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Atención, las hermanas Rodríguez Torres muerdas. Una arriba y abajo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sister, seguíme. ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué? Desde la mochi y la mochi. ¿La mochi? Hemos comprado ya cositas que lo veréis en el megahort. Y ahora vamos a ver si nos cogemos una foto, porque nos hemos hecho una foto ahí con el trono y una en la entrada con el dragón. Con mis dos personajes. Hemos salido y ahora vamos en busca de un sitio para comer, específicamente el Bullen King, que supuestamente hay uno por aquí cerca, oye el iluminador, y bueno ya hemos cogido las fotos y todas las cosas, y luego ya yo creo que esta noche cometeré más tranquila que me ha parecido y demás. Bueno pues ya estamos, bueno, estamos, vamos a comer, hemos tenido que venir al final, ay que he movido esto, que me encargo el chiringuito, hemos tenido que venir al Fuest de Hollywood porque por allí no hemos encontrado a McDonald's, teníamos miedo también de que estuviera cerrado, yo siempre con el rímel corrido, y entonces finalmente hemos buscado algún sitio cerca, y entonces pues hemos venido a un sitio cerca del Parque del Retiro, porque debemos entrar al Palacio de Cristal a hacernos fotos chulas, porque en verano no es igual, no es el mismo nivel, así que bueno, vamos a comer y luego iremos al Parque del Retiro. Lo que vamos a comer es la misma, el único que la mía lleva conmigo y la suya no, que se sienta mal, y no le gusta a la señora Icinga, ni a la ella, tiene una foto a su plato para subirla a las redes. ¿Te jodas de la visión? Sí, porque no me lo como lo digo, vamos a ver. Y ahora vamos a, es que me da miedo avanzar hacia ese sitio, nos vamos hacia, no me sale, el Parque del Retiro, y hay una cuesta, a ver si se aprecia, mira que cuesta, no sé, la gran cuesta. Con razón nadie usa esta puerta, vamos a ver hay que ser sensatos. Bueno, pues ya hemos llegado al Parque del Retiro, nos ha costado porque había muchísimas cuestas en esa zona, y ya hemos llegado al Parque del Palacio de Cristal, vale, espera, que si quieres hacer una foto aquí, y hemos ido a una parte, la contraria a la otra vez que fuimos, y unas fotos que te cagas, las veréis en mi Instagram y en su Instagram, y ahora vamos a hacer unas fotitos. Mirad a ella, de compras llevándome las bolsas. Mi hermana es indignada, no, yo no lo iba a contar, iba a hacer un plan resumen, íbamos a ir a ver las luces que habían traído de dónde, no sé, de otro país, y le habían puesto aquí en el Parque Botánico, y resulta que no ponía nada de entrada, ni nada, hemos llegado a una cola enorme, resulta que hay que comprar también entradas, y nos dan no es por comprar la entrada, la compremos y punto, es por la cola, o sea, todo eso no está informado de ninguna manera, era un puto gachondeo, pero bueno, en fin, ahora no sabemos qué vamos a hacer, y en un rato pues nos iremos a cenar, pero aún es muy pronto, entonces no sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida. Ella probándose el gorro que se ha comprado. ¿Me queda bien? Pues claro que te queda bien, a ver, enséñame el logo. Ahí, la casa está, dos horas. Hemos llegado al hostal, hemos estado aquí un rato, porque queríamos deshacer un poquito, y ya nos vamos a cenar, porque ya son las nueve, ¿verdad? Y si no, estoy en el apunto. Y cuarto. Veinticinco. Veinticinco. Y nos vamos a cenar, y con nuestra amiga Amber Heard. A mi hermana raya la música. Estamos en el Tommy Mills, y es así tipo, no sé, lo típico americano de los de ir en patines y hamburguesas y cosas de esas. Está bien. Y esto es cuando te levantas por las mañanas. Sister, buenos días. Buenos días. Anoche, cuando terminemos de cenar, vinimos aquí al día del hostal, estábamos cansadas, nos pusimos el pijama, o, como dice mi hermana, pijamita, y ya nos fuimos a dormir, no tardamos prácticamente nada, entonces, no cabe, sorry. Pero bueno, grabo hoy, y vamos a dar las buenos días, como Dios manda. Buenos días. Esa me falta, ¿eh? Buenos días, con estos pedazos de vista. Ayer ahí había una liada, y no se me hace más. Bueno, pues vamos a vestirnos, y a privar. Tenía un poquito por detrás rizado, y está aquí. La tienda de peluquera, y la peluquera. Es que con una plancha grande me apaño, pero es que es la plancha mini. Entonces no, pues no. Así que, ya estamos listas. Falta esto, ponernos la chaqueta e irnos. ¿Qué hora es, Sister? ¿Por qué me estás dos y media? No se está batiendo récords para desayunar. No, un menos diez, que es un dos. Batiendo récords para desayunar. Es que voy a ir a la sin prisa. Mañana ya se ayunaré muy bien. Y se me nota la cara de sueño, ¿eh? Pues no se ha un anatomía, te has despertado sola. Pero yo me levanto con la cara hinchada. Yo también me he despertado sola. Yo me levanto con la cara hinchada. Bueno, pues ahora sí, ya nos vamos a desayunar y no puedo cerrar la mochila. Bueno, cuando lleguemos vamos a ir al VIP, donde siempre, cuando lleguemos, pues os grabo que voy a desayunar, que creo que os lo podéis imaginar. Pues ya estamos en el VIP, yo me he pedido tortitas y un colacar solo. No me he pedido el plato de siempre porque es que, no sé, no me he notado hoy con puertas para tanto, mi hermana es un ibérico y su colacao. Seguiste, gol. ¡Gracias! Bueno, pues estamos en el primal, creemos que vamos a ir ya a pagar y necesitamos Adrián. Sí, Adrián te necesitamos. Necesitamos. Tú que te coges muchos abrigos. Como estilista. Acabamos de llegar al hostal para dejar las bolsas y os voy a enseñar una cosa. Patillas para tirar esas. Hay que decirle adiós. Pero señor, por favor. Están muy viejas. ¿Qué hacías con esto? Pues, por algún por si acaso. Siste, no te metas conmigo. Mi ropa de mañana. No te metas conmigo. Basta, mi sista. Siempre. Ahora vamos a ir a comer la bocata. Yo como ya sé lo mañana, me puedo traer a otro de los que me he comprado. Siste, venga, cuenta del itinerario. Vamos a comer la pasta en compañía. Mi madre le llama bocata y le bocata desde a los estados. Porque ya no es ilusión. Luego vamos a suel. Esto compramos una cosa en Apple. Y comprar lotería. De Navidad. Luego nos vamos a la Plaza Mayor. Que la Siste y yo, Buntis, no hemos ido nunca. Y luego al Mercado de San Miguel. Que la Siste y yo, Buntis, que obviamente te gusta vender. Hoy no llevamos fotos casi de Buc. No, no, yo no. Y luego pues nos vamos a esperar a Jan Yaman. Yo comerlo de lejos de confort. Porque si le hago una foto me muero. Supone que esta noche... El plan principal es que yo consiga hacerme una foto. Que a la que realmente le guste es a mí. Tú, pues si te la haces, pues mejor. Es que se va a enamorar de mí y se va a querer hacer la foto conmigo. No, no, se va a enamorar de mí. Vas a ver, está en Chutoki sola y yo en el hotel. No, no, no. Yo le pongo a hablar en turco que sea alguna palabra. A ver, a ver, a ver, a hacerse fotos. Así que pues vamos a esperar a que la Siste. Pues quiere verlo. Y obviamente pues también. Yo no chorreo aún porque no me he visto las novelas. Cuando ya veas las novelas, ya chorrearé. Siste, enseña tu outfit que está súper guapa. Súper delgadica. Es que mi Siste se está poniendo en plan... Está adelgazando y ese jersey te queda súper bien. Claro, es que sí. Y el pantalón. Y luego llevas una talla súper, súper pequeña a lo que llevabas antes. Mírala ella, mírala. Ha adelgazado un montón de meses esta. Te queda muy bien ese jersey. Claro, porque sí me hace más delgada. Te hace más delgada y todo. Sí. Y os voy a contar una cosa. Ella, en enero del año pasado aproximadamente, empezó a dejarse el pelo suelto. Llevaba todos los días trenza y coleta. Pero se ha hecho mayor. Yo he llevado a Nicoleta, yo he llevado a trenza y de tal año. Los treinta y uno le afectan. Para bien. Obvio, obvio, obvio. Porque también, ya, como yogur. Es verdad también. Y prueba galletas, aunque luego no le guste, pero... Voy a contar mi indignación. ¿Hemos visto? ¿La de la cuesta o la de la otra? Todas. Una figura de juego de tramos. Ya había gente sentadita descansando. Vale, no lo veo mal, obviamente. Pero si tú ves que hay unas personas que se van a hacer la foto. Pero es que encima se ponían a posar. O sea, tú de mi foto no sales posando, ¿vale? Sobrequise pensar que me estás haciendo la foto con él. Si eras horrible y la mujer me es peor. Mira, el hombro así. La mujer. Y yo, pues no, pues no vamos a hacer la foto. No tiene sentido. Hasta que quitéis la cara. Pues eso. Un poquito de educación. Era un segundito. Nada más. Un poquito de educación. No tiene sentido. Bueno, pues estamos en el hostal. Son las tres menos veinte de la mañana. Mañana nos tenemos que levantar a las nueve y media. Y bueno, básicamente esta tarde no he grabado mucho. Os habré puesto los vídeos de lo que ha pasado. Y es que efectivamente he podido ver a Jan Jaman super cerca. Randrio lleva super rápido. La policía en España de querer hacer tanta seguridad se pasan y llegan a extremos que no veo necesario. Pero bueno, pero bueno, en fin, eso es otro tema. Lo he podido ver y ya está. Hemos ido a la plaza mayor. Hemos ido a la plaza mayor. Hemos ido a la plaza mayor. Aquí en el hotel para luego venir a por ellas. Pero bueno, vamos a otro día y estamos muy cansadas realmente porque ya estábamos cansadas. Hemos dado cuenta que es mucho andar, pero ayer el parón, el frío... Tampoco es un cansancio para lo que estuvimos haciendo. Está peor. He estado peor otras veces, pero aún así se nota. Así que bueno, vamos a tirar para adelante y a ver el estadio del Atlético de Madrid. Y vamos a ir a ver la parada de... Creo que vamos a ir a Wisin a ver la figura y a la parada de la figura. Y a la parada, ¿verdad? Vale, vamos allá. Bueno, vamos a desayunar y vamos a hacer cena. Hoy sí que me he pedido el que me gusta. El zumo, el colocado, no me lo han traído. Nespuín. Eso. Y mi sister, ese que no es un ligero. Con su programa. Nespuín. Hace tres años vivimos el Vicente Calderón. Y llovió. Después venimos a ver el Wanda en el nuevo estadio y... No está lloviendo como tal, pero está cayendo agua y la nieve. Y es el mismo guía. Es el mismo guía. Sí. Volvemos a repetir. Ya estamos en el Wanda y este es el paisaje. O sea, hay una niebla boira que te cagás. Es su star. Y tenemos el asisten. Con su gorrito nuevo de Fuego de Tornos. Y hace un frío que te penas. Y cae un poquillo de agua nieve. Ya, ya está. No, ya está. Música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 Gracias.